El pueblo se ha identificado con Chito. Las comunidades han expresado su apoyo. Porque él sí tiene propuestas que mostrar. Tendremos cinco casetas. Representa con altura y prestigio la investidura municipal. Puesto que para eso estamos aspirando y por eso seremos elegidos. Chito ha construido un legado con la imitación de su mejor ejemplo. Joaquín Gómez fue el primer dominicano en producir alcachofas, fresas y flores en el Valle de Constance. Dejando huellas imborrables en el corazón de su gente. Y por eso este 15 de marzo todos votaremos por él. Tendremos tu apoyo, el de tu familia, el de tus amigos, el de tus vecinos y el del pueblo entero.